Buenos días, estamos trabajando en el parque industrial, un incendio que se ha producido en la planta de Chivil Oil, una empresa que fabrica espele y aceite de soja, que es justamente el alimento con el que trabajan, y se ha requerido la presencia de dos ciudades de los bomberos voluntarios, por este incendio generado en uno de los silos. Recién estábamos hablando con una de las personas que más que nada conoce, no trabaja acá pero conoce, nos decía que esta complicación, este silo, al trabajar con espele, es que genera como una brasa, como si en el sin fin se traban, y se puede hablar de un incendio clásico, dentro de lo que son los incendios en plantas de silo, digamos, el más común, los más característicos. Ahí vemos el techo del... cuesta mantener el teléfono quieto, para la transmisión en directo, pero este es el punto, digamos, de salida del humo, el fuego está en la base. Nos habían llegado dos dotaciones de bomberos voluntarios, una primera más pequeña, y se convocó a la segunda con agua, para que trabaje, una de las ciudades nuevas de los bomberos, la número 31, decía para que trabaje junto a los efectivos debajo del silo, lo que sería la base. Un poco lo que estábamos preguntando, un tema que desconocemos, más allá de que hemos cubierto un montón de incendios de este tipo, pero, bueno, es lo que está pasando en estos momentos. No parece una tarea fácil, una tarea muy larga, muy complicada para los servidores públicos. Reitero, dos unidades que se han acercado hasta acá, en la mañana de hoy, para poder trabajar. Así que, reitero, una labor bastante complicada para los servidores públicos, más allá de que no hay riesgo de propagación hacia los lugares vecinos, pero sí un costo importante, nos comentaba, un riesgo importante también desde el punto de vista económico que sufre la empresa con este incendio. Reitero, característico, común, habitual dentro de lo que son estos lugares, pero, bueno, nadie lo quiere sufrir ni padecer, ¿no? Así que, un poco es esto lo que estamos viendo ahora en este silo, que aparentemente, obviamente, un lugar que trabaja con soja, tiene soja, lo que no sabemos si la soja en gran o si se espera, cómo lo tienen preparado. La labor, reitero, de los bomberos, nuestra presencia un poco para informar y, bueno, siempre la llamada de los bomberos genera alarma, precisamente dentro de la comunidad, porque todos tenemos familiares que viajan, que andan en las calles. Entonces, afortunadamente, esto no afecta a ninguna persona. Sí, es importante el daño de una planta de silo que está ubicada en el parque industrial, en la parte final, digamos, ya que por la calle principal se puede llegar acá hasta llegando al final del parque y es el lugar donde está. Bueno, lamento que se me corte el habla, pero el humo, como ven, es muy denso y, afortunadamente, el viento norte lo lleva hacia afuera de Chivicoy. Esto, digamos, porque va a salir bastante humo a lo largo de la mañana de hoy desde este lugar. Bueno, era un poco la intención de la razón de estar informándoles con respecto a lo que está sucediendo en este momento, en el parque industrial, con este incendio, que ya está, tiene a los bomberos voluntarios trabajando acá. Sigue siendo muy densa la humareda, le hago un muestreo también de la zona, para los que nos conocíamos, porque realmente es un parque industrial, un sector que no es tan transitado, es una calle paralela a la principal, digamos, ¿no? Está también la policía local, que está por seguridad, fueron los primeros a llegar acá, ante la convocatoria de los propietarios. Ahí se puede ver un poco mejor el silo. Ahí lo tiene. Bueno, era esto nada más. Esperemos haber cumplido con la preocupación que siempre tenemos los chivicoyanos cuando suenan los bomberos. Muchas gracias por la razón a través de Facebook.